El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió hoy en Londres a la primera ministra británica, Theresa May, a comenzar las negociaciones del Brexit lo antes posible. En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Tusk, que se reunió con la líder Tory en Downing Street, afirmó que la pelota está ahora en el tejado del Reino Unido para comenzar las negociaciones. Por su parte, May manifestó su deseo de que el proceso para ejecutar el Brexit se lleve a cabo de manera suave. Además del divorcio británico del bloque comunitario, ambos mandatarios departieron también sobre la reunión prevista para el próximo 16 de septiembre en Bratislava, una cita en la que se seguirá hablando de las consecuencias del Brexit y a la que no está previsto que Londres acuda. La de hoy fue la primera reunión bilateral celebrada entre May y Tusk desde que la política conservadora asumiera el ejecutivo británico el pasado julio.